Deja que hablen amor, deja que critiquen, que tu y yo, lucharemos por nuestro amor Y esto es para ti mi amor, con los super, terra y cruz Que nos acusen, que sigan diciendo, que todo lo nuestro, no debes seguir Si nos queremos, así lucharemos, por nuestro cariño, no debes llorar Deja que sigan diciendo, que hablen, critiquen, todo el amor que yo te doy Deja, no sigas llorando, no sigas sufriendo Es porque no saben, lo que es amar Si nos queremos, así lucharemos Por nuestro cariño, no debes llorar Deja que sigan diciendo, que hablen, critiquen, todo el amor que yo te doy Deja, no sigas llorando, no sigas sufriendo Es porque no saben, lo que es amar Y llegaron los super, de Raiklis Me dijiste una vez, que te ibas a ir Solo dijiste que, yo te hacía sufrir No escuchaste hablar, nunca mi corazón Si tu hablas de sufrir, que te podría decir de mi Si te fuiste sin decir Ni siquiera un adiós, para guardar en mi memoria El dulce tono de tu voz Ni siquiera un adiós, para volver a ver tu cara Y en esos ojos, para guardar en mi memoria Para guardar en mi memoria, el dulce tono de tu voz Ni siquiera un adiós, para volver a ver tu cara Y en esos ojos, esta luz, que me enseñó Lo que es amar, iluminó todos mis sueños Y hoy se vuelve a oscuridad Que me enseñó, lo que es amar Y hoy me deja sin razón, sin ganas de volver a amar No escuchaste hablar, nunca mi corazón Si tu hablas de sufrir, que te podría decir de mi Si te fuiste sin decir Ni siquiera un adiós, para guardar en mi memoria El dulce tono de tu voz Ni siquiera un adiós, para volver a ver tu cara Y en esos ojos, esta luz Ni siquiera un adiós, para guardar en mi memoria Para guardar en mi memoria, el dulce tono de tu voz Ni siquiera un adiós, para volver a ver tu cara Y en esos ojos, esta luz, que me enseñó Que me enseñó, lo que es amar Iluminó todos mis sueños Y hoy se vuelve a oscuridad Que me enseñó, lo que es amar Y hoy me deja sin razón Sin ganas de volver a amar Con Jerebilla Esto es lo super para ti Hay de sabor Para toda la zona oriente Cumbiando, cumbiando De veras, que he tratado de olvidarte De sacarte, para siempre de mi ser Intentado, pero todo es imposible Me he enamorado, como un tonto ya de ti Es cierto, no dijiste que me amabas Pero que hago, si dependo ya de ti No ha resultado No ha resultado, el intento de olvidarte No fue mi culpa, si me enamoré de ti Porque no puedo mirarte así Como una amiga que quieres bien Yo no te puedo querer así Solo como amiga Solo como amiga Ya no me puedo volver atrás Me he enamorado, como el que más La diferencia La diferencia es que tú a mí Solo te quieres como a un amigo Y recuerda Que no te quiero solo como amigo Con lo súper Para ti Hay de sabor Es cierto, no dijiste que me amabas Pero que hago, si dependo ya de ti No ha resultado, el intento de olvidarte No fue mi culpa No fue mi culpa, si me enamoré de ti Porque no puedo mirarte así Como una amiga que quieres bien Yo no te puedo querer así Yo no te puedo querer así Solo como amiga Ya no me puedo volver atrás Me he enamorado, como el que más La diferencia es que tú a mí Solo me quieres como a un amigo Y llegaron Los super De Ray Cruz Eres una niña pomposa Cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa Delicado como un jazmín Eres por Dios la más bonita Ya nacido en este país Bella, belluda, belludita Yo solo vivo para ti Divina, que rica y chiquita Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita Ojasos, negros y cheverona Ella, belluda, belludita Divina, que rica y chiquita Ella, belluda, belludita Eres una niña pomposa Cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa Eres un pétalo de rosa Delicado como un jazmín Eres por Dios la más bonita Ya nacido en este país Bella, belluda, belludita Yo solo vivo para ti Divina, que rica y chiquita Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita Hojasos, negros y cheverona Bella, belluda, belludita Divina, que rica y chiquita Bella, belluda, belludita ¡Cumbia! ¡Hue, guay! ¡Cumbia! Con jerevina ¡Juu! ¡Y el saludo va! ¡Para la familia Flores Y la familia De la Cruz Cieno Valentin ¡Coco Pumbia! Divina, qué rica y chiquita Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita Ocasas, negros y cheverona Bella, belluda, belludita Divina, qué rica y chiquita Bella, belluda, belludita ¡Cumbia! 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 Y llegaron los super Si tú te vas lejos de mí Te llevarás mi corazón y mi existir No queda más que recordar Y desearte que seas mucho muy feliz No pudo ser Y ya que más da Te dejo ir Y te deseo que seas feliz Que encuentres a quien amar Y que te den tantas cosas Que nunca más corazón Te vuelvan a hacer y llorar Que te llenen de calor Y te hagan sentir la gloria Que encuentres un buen amor Y llévame en tu memoria Y por favor Llévame en tu memoria Si tú te vas lejos de mí Te llevarás mi corazón y mi existir No queda más que recordar Y desearte que seas mucho muy feliz No pudo ser Ya que más da Te dejo ir Te dejo ir Y te deseo que seas feliz Que encuentres a quien amar Y que te den tantas cosas Que nunca más corazón Te vuelvan a hacer y llorar Que vuelvan a hacer y llorar Que te llenen de calor Y te hagan sentir la gloria Que encuentres un buen amor Y llévame en tu memoria Que encuentres un buen amor Y llévame en tu memoria Y el saludo va Para San Antonio Tecómic Mil palta Y producciones JBG Que encuentres un buen amor Y llévame en tu memoria Que encuentres un buen amor Y llévame en tu memoria Y esto va Para todos San Martincito Torres Mochas México Lo supe De Raycross Pues Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Y su belleza me tiene cautivado Ese aroma cuando pasa a mi lado Ese aroma cuando pasa a mi lado Como un ángel que del cielo ha bajado De esa niña estoy enamorado Y su belleza me tiene cautivado Ese aroma cuando pasa a mi lado Como un ángel que del cielo ha bajado De esa niña estoy enamorado Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Y su belleza me tiene cautivado Ese aroma cuando pasa a mi lado Como un ángel que del cielo ha bajado De esa niña estoy enamorado Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Con Quiribilla Y esta es tuya José Juan Hernández Para todo Veracruz Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Me gusta su cara Me gusta su sonrisa Y un lindo mirar que a cualquier hechiza Cumbia Con lo super De Ray Cruz Güell Y llegaron Lo super De Ray Cruz Güell Ven mi amor Bainemos el nuevo ritmo Un ritmo Pegajoso y sabrosito Se baila Muy cerquita y pegadito Vamos ya A bailarlo Brincaíto Ven mi amor Bainemos el nuevo ritmo Un ritmo Que sabroso es Tongo 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 Y lo bailo en la calle Tongo Y lo bailo en la escuela Tongo Y lo bailo en el baile Tongo Y lo bailo en el coche Tongo Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Ay Ven mi amor, va mi amor a ese nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a bailarlo brincaíto Ven mi amor, va mi amor a ese nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo nahíto Y lo bailo en la calle Y lo bailo en la escuela Y lo bailo en el coche Tongo, 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 tongo nahíto Tongo, 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 T Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y báilalo, Isadurán Cucucumbia Ya está el sabor con los super Y el saludo para toda la zona oriente De Charco Coge de viña, compa Hay que el sabor Y ese mambo Dale mambo Otra vez Cumpeando, cumpeando Hay que el sabor Con los super Y ese amor Ajame Disfrutado La Y esta va Para todo San Martín Torres Mochas, México Y para que siga bailando Raícito de la Cruz Con Jerevilla, compa Con Jerevilla, compa Cumbiando, cumbiando Y es el mambo Dale mambo Rico Bailando Con agüita salada Uy, uy, uy Y de sabor Y seguimos bailando Con Jerevilla, compa Con Jerevilla, compa Y desde Santa María Y esto es la pura sabrosura Puro sabor Para que goce Todo el sureste Con Jerevilla, compa Y nos vamos bailando Con tu super